Música 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 Aquí andamos con esta muchacha que Bien patriota Miren el escudo El escudo de El Salvador Andamos buscando jocotes Así que Ya hay sazones Según ya hay sazones aquí Están las piernas acá Pero No las alcanzamos Ahí están Bueno Voy a tomar la cámara Y voy a bajarla Aquí Aquí están Aquí sí Tal vez acá Ay Música Música Ellos Tienes Los grandes Y aquí están Música Mira Mira Hala Música Lo podemos comer a mitad Esto es raro Pero lo podemos comer a mitad Ahí esta ese otro Esos dos están con medio sol Si, eso grandecito Va que si Vamos a buscar otro Mira, ve aquí, ve Ese grandecito Ahí esta el solo Estos dos Con cuidado ahí Pero que no los puedo enfocar El de arriba ese Ya me es el más grande Caballito Ese de ahí Cuál? Tenemos varios Ya ves Aquí Aquí mira Ahí ve Ese Grandecito Aquel que esta allá en la punta Y este ve Ya no puedes Ya no puedes Ya no puedes Tengo que levantarme Mira Se cayó Ve mira estos Los que tenemos ahorita Hay varios Y varios Sazones Este es mero rico Y Este Bueno que todo Este lo voy a comer yo Tene Tene Cambiamos El Lo Es que yo quiero bajar ¿Qué? 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 ¿Lo bajas vos o yo? Al Ocho Con el alcance bastante Vamos ¿Qué? 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 Ahí tenemos cuanto que queremos bajar Pero Peer Pero Segun está muy alto así que lo voy a bajar yo pero sostiene la cámara espérate ya andamos varios ni en broma ni en broma dale tengo que dar un salto todo por un jocote un salto alto ah baja la rama baja la rama ah sí está más fácil es ahí es ahí yo no he sido no no yo no huido conmigo vaya mirá hay más alzombes este es otro allá lo comió donde mi abuela este es el resultado de lo que mi abuela de lo miago yo pero que hace más vamos a lavarnos pues ah donde ya no ahí ahí hay donde lavar no huelga no huelga no huelga no huelga ah huelga no huelga bueno así que quebramos accidentalmente esta herramienta pero no sé por qué se quebró no huelga llévalos amor porque la hembrenas sí la vamos a llevar le hace un hoyo y está echando agua se pega se puede despegar si se puede despegar la voy a llevar entonces yo lo voy a desembrear de señas porque la hembrenas se mete en el horno yo lo puse ahí y se había pegado no solo de señas que la había puesto sí de señas que había metido la semilla de honor y se pegó y era delgaditilla está bonita ya sí está bonita ah pues la vamos a llevar si es que si es que los azones vamos a comer ahorita si creo que si cabe aquí vamos a ver cómo le dejamos aquí ya tenemos los jocotes ya tenemos un jocote si ¡ah! ¡ah! ¡ay! ¡no es donde te anhasté! ¿por qué no hay? ¡no es donde tiene! ¡no es donde tienes! ¡no es donde te hagas! ¡no es donde te hagas! ¿oh? ¡no es donde está! ¡no es donde está! ¡no es donde está! Gracias por ver el video.